y el último que tiene que ver con Hacienda pero también con todos nosotros ahorita se está creando el proyecto de presupuestos de egresos una vez que llegue aquí a la Cámara de Diputados los diputados no pueden crear nuevas partidas presupuestarias así que si nuestros programas sectoriales no lo solicitan con su respectiva apertura programática poco podremos hacer para que en el 2014 ya tengamos dinero para la movilidad sustentable entonces este objetivo tiene que ver con explorar las posibilidades que existen para crear las partidas presupuestales necesarias y programas federales que faciliten el acompañamiento federal a estados y municipios e incentiven inversiones en infraestructura, planeación, implementación y mantenimiento de sistemas para la movilidad urbana sustentable y el desarrollo urbano orientado al transporte y bueno después de estos objetivos ahora si viene la presentación de la agenda todos la tienen en sus manos vamos a tratar de hacer aquí un breve acomodo para que nos vayamos a las 12 y media pero estos son los ponentes que nos van a estar acompañando tienen también en sus carpetas unas preguntas guía que nos van a ayudar a llevar esta reflexión que muchas veces venimos a los eventos pero no sabemos ni por dónde empezar el debate y bueno pues para preparar el escenario nacional nos preguntaremos si son la movilidad y el desarrollo urbano sustentable prioridades de inversión por parte del gobierno federal y los gobiernos locales ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir para asegurar el financiamiento exitoso de proyectos de movilidad urbana sustentable? ¿cómo facilitar la coordinación de los tres niveles de gobierno para el éxito de la implementación de los proyectos ¿cómo lograr una gestión efectiva de los proyectos de movilidad urbana sustentable por parte de los gobiernos locales? ¿y cómo debe de ser la participación de la sociedad civil y los privados para modificar la tendencia actual del gasto público en movilidad? y por último las dos preguntas ¿cuáles son esas principales barreras que existen en el país para poder...